En el estado fronterizo de Tamaulipas, en México elementos de la Guardia Nacional, GN, fueron atacados por sicarios del Cártel del Noreste, CDN, pues es uno de los grupos más activos en la zona. Todo inició en la carretera que conecta a los municipios de Ciudad Valles con Ciudad Victoria en el tramo de Ciudad Mante y la Yera de Canales, aunque por fortuna los efectivos lograron repeler la agresión. Tras lo ocurrido no se reportaron bajas de ninguno de los dos lados pero tampoco detenciones pues los delincuentes se lograron dar a la fuga corriendo como nenites. Aunque se reportó que lo que las autoridades sí consiguieron fue asegurar dos vehículos Ford Escape, armas largas y cargadores abastecidos que traían los cuacitos. Dirigido por Juan Gerardo Treviño Chávez, alias El Huevo Treviño, el Cártel del Noreste es una de las organizaciones criminales más peligrosas y violentas. Como principal modus operandi tienen clonar la ropa de militares y de la Guardia Nacional para hacer retenes a la vista de todos, incluyendo las propias autoridades e inclusive así atacan a los policías. Su presencia está detectada en los municipios de Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Mier y en Nueva Guerrero, en Tamaulipas además de los estados de Coahuila y Nuevo León, todo cerca de la frontera con Estados Unidos. Más información en el blog del narco.com